Al garantizar una máxima continuidad de servicio, Tesis T ofrece ventajas significativas allí donde la productividad del proceso es fundamental. Da respuesta a los requisitos de las actividades y procesos vitales más exigentes, como procesamiento de petróleo y gas. Depuración de aguas Minería, metales y minerales, centros siderúrgicos, cementeras Industria microelectrónica, farmacéutica y química Pasos subterráneos Schneider Electric, líder en el mercado de protección y control de motores durante 90 años, ofrecerá siguientes ventajas para el cliente con el producto Tesis T Solución abierta y flexible Reducción de tiempos muertos del proceso y costes de mantenimiento Ahorro de tiempo en ingeniería y puesta en servicio Tesis T forma parte de la oferta IPMCC, Centro Inteligente de Control de Motores y Energía, de Schneider Electric, basada en cuadros de distribución Oaken o Blockset. Las TVDA, arquitecturas probadas, validadas y documentadas, suministradas, permiten una perfecta integración en los sistemas de gestión de automatización de procesos, como DCS, y en la arquitectura de automatización colaborativa e integrada Plant Structure Tesis T está abierto a cualquier PLC, como M580 o M340, de Schneider Electric y de otras marcas como Alan Bradley, Siemens, Yokogawa, etc.